qué tal hola a todos bienvenidos de nuevo esta vez estoy trayendo un deck profile pero vamos a hacer shadow para estar trayendo más cositas con regularidad para el canal entonces pues este es un deck profile de shadow magistus es una versión por así decirlo budget o económica del deck el deck ahorita en este momento es muy accesible de pronto si es un poco difícil de conseguir las mágicas de fusión pero pues es un deck muy bueno que hay que sacarle jugo y que es una de las cartas más importantes que es la esquizo viene reimpresa en la megalata y está bastante exequible entonces por qué no jugarlo entonces vamos allá con el deck profile entonces vamos a ver primero los monstruos shadow llevamos un bestia solo uno porque más allá de eso se convierte en un brick es un bicho muy bueno pega es bastante grande y pues nos va a generar ventaja de cartas no sólo porque roba sino porque cuando descarta descarta por por efecto entonces hace que los shadow apliquen efectos un sombra un dragón siempre es bueno tenerlo en reventar atrás siempre esté siempre es bueno tener acceso a eso al de muchas veces le duele de pelear contra decks que tengan mucho back o mucho fuerza con el back entonces siempre es bueno tener como ese out adicional 3 lagartos la verdad es uno de los mejores shadow el hecho que envíe el hecho que reviente cosas el blicho es muy bueno pero en general lo vamos a estar utilizando por su efecto de enviar cartas shadow del legal cementerio es un foliage burial muy muy eficiente 2 ariel porque sencillamente su efecto para remover tres de cualquier cementerio puede llegar a ser muy incómodo para muchos para estrategias es bastante bueno en ese sentido además es un atributo más una forma más de llegar a alcalo que ya lo veremos más adelante obviamente tenemos tres wendy en este caso porque tres porque es ideal no se está llegando más a más monstruos shadow nos está cambiando los atributos y pues como ya llegó teleport y pues vemos que psíquico esto son más formas de llegar al shadow en tal caso que tengamos solo las magias de fusión y no los monstruos shadow que es muchas veces lo que nos hace falta un puerco spin un halcón para recuperar para recuperar materiales o para estar añadiendo cositas a la mano solo uno y uno porque pues los efectos son buenos pero no son espectaculares en cuanto al motor magistus obviamente pues tres rey lonas sus dos efectos son ambos muy buenos tanto buscar una magia fusión eso la convierte como entre comienzos una alister chiquito sí bueno es una alister waifu sí que nos busca magia fusión o que nos recupera monstruos que vayamos removido por eso no nos va a doler tanto el que estemos removiendo con las que son o con la misma rey ahora está también una ventaja que es muy importante es que ellas luz sí que es muchas veces lo que hace falta al shadow para llegar a la construct y empezar a construir su campo eso por un lado por las hand traps 2 bailar paquetico gamma 2 h está en este caso pues el deck no es mío es de un amigo es de mi hermano pero él se ha sentido más cómodo jugando con estos redichos si les da más flexibilidad porque la dash no se juega más porque pues el deck sí necesita mucho los luz para empezar a correr cada para sacar a llegar a la construct entonces como ella es fuego en los atributos no se nos ayuda el gamma no más allá de cuando estamos yendo primero cuando tenemos la shadow fusion en mano pues no nos está ayudando tanto pero aún así sigue siendo luz por tanto el el driver no es tan break pero pues ayuda bastante además de las mejores hand traps que podemos jugar en el momento y bailar porque pues para muchos decks les duele muchísimo jugar alrededor del bailar o sencillamente un bailar bien echado pues o nos da más turnos o simplemente cierra el turno por las magias obviamente fallish buriel la tumba obviamente calip de greve sencillamente la carta es muy buena a uno y se puede mientras se pueda se va a jugar seguir jugando o un plumero por lo que les decía con el dragón al de cada vez les duele mucho jugar contra el back entonces sencillamente esto simplifica si dos teleport porque esta dos hay que abusar de ella la carta es muy buena nos va a desbriquear muchas cosas nos va a permitir solucionar muchas cosas o simplemente convertir los gamma después de que estos se han resuelto en más piezas para seguir funcionando dos super poli porque sencillamente solucionan los campos porque la carta es muy buena no se le puede responder no es lo ideal arrancar con ella pero si rompe todos los campos en general 3 shadow fusion obviamente la carta más importante de los shadow tiene que estar a 3 2 fusion el sombrañeca no a veces no le termina resolviendo tanto pero si es muy buena y hay que tener la cara el acceso a las magias de fusión y 2 invocation magistos porque 2 porque pues ya la reluna la busca ya tenemos ya tendríamos ya demasiadas cartas de fusión con las que vamos a estar fusionando o sea aquí ya son 5 2 7 y si tenemos en cuenta pues la super poli ya son unas 9 magias de fusión o sea imposible que arranquemos sin magias de fusión por eso están las tele para llegar a los monstruos para poder fusionar porque nos da lo mismo arrancar con monstruos sin magias que arrancar con magias pero sin monstruos entonces la carta es muy buena además que las fusiones magistos también fusionan únicamente teniendo 2 spellcaster y son unas formas de interrumpir si se dan cuenta la idea detrás del deck es que uno puede interrumpir uno puede estar interactuando con él con su oponente todo el tiempo y tenemos también 2 sisma 2 esquism 2 esquism y 2 rage la idea es que siempre estamos funcionando y fusionando y estemos haciendo control y estamos interactuando con nuestro oponente todo el tiempo entonces por eso y pues como ya tenemos la facilidad de que la arreglona no está recuperando monstruos pues porque no jugar dos de la mejor de las de las mejores cartas del deck shadow por el extra deck obviamente por la parte link pues obviamente controlador de la gravedad una cruship un fénix por los links genéricos los links todos son son en general muy buenos esto simplemente se convierte en la abcalón para buscar un esquismo para seguir recuperando materiales y pues es un bicho que pues si nos quieren ganar tienen que quitárselo si o si la cruship nos permite llegar a este señor al world world porque hay que cerrar los duelos muchas veces puede ganar sencillamente por recursos pero necesita cerrar los duelos rápido para eso está este señor sombrañeca constructo porque pues sencillamente a veces no tenemos el acceso para fusionar para las mejas de fusión pero si tenemos el acceso a los dos monstruos de volteo después hacemos hacerla de ella y pues a funcionar a la parte de ella apolusa porque es apolusa sencillamente muchas decklades suele jugar alrededor de ella y pues se puede hacer porque la cruship también nos permite llegar a ella dos winda creo que es indiscutible dos al capone la carta no pues ya no creo que necesita presentación la carta sencillamente es muy buena busca todo lo que necesitemos tres construct la carta de la mejor la mejor función del deck sencillamente lo que necesita el deck para estar funcionando para arrancar obviamente pues es la mejor después de winda por las fusiones mayistas pues está y aguas es muy buena en especial porque es una interrupción más contra mi oponente esto puede quitarse para los que no la conozcan el efecto que hay es que ella hace como efecto quick play es que ella selecciona un monstruo un monstruo en el campo si es un monstruo y ella se equipa si es un monstruo de mi oponente lo liquid pasa nuestro control o sea básicamente es un crack down pasa nuestro control es monstruo no puede atacar ni tiene y tiene efectos y no puede activar sus efectos pero por el resto ya es una forma de solucionar el campo lo cual es muy bueno es un efecto quick por cierto y pues obviamente el venoso eso es un todo lo que está jugando en el deck sencillamente es muy bueno hace muy bien sus cosas obviamente tengan en cuenta esto es en modo económico si ahorita pues ya está es pensable es comprable conseguir todo el motor dogmática esa es la forma de llevar el deck al siguiente nivel sencillamente es la mejor manera no me parece que tanto el deck lo invoque sea tan importante por más que ponga una negación pero pues ahí está depende para como ustedes les guste espero que a ustedes les agrade esta forma de jugar el deck y cualquier cosa no olviden comentar suscribirse adiós